Espera que pase el coche para dar el ruido. No hagan urbes señores, urbes es mal. Hola chicos. Hola que tal. Hoy como veis ha habido cambio de tornas. Tenemos cambio de conductor y cambio de vehículo. Vamos en mi coche. Y con ella al volante. Estamos camino de un pueblo de Ávila que se llama El Tiemblo. No sabemos si vamos a dormir allí o en algún otro porque todavía no hemos reservado nada. Vamos un poco a la aventura como siempre de última hora. Hemos salido del curro y carretera. Y tenemos planeado hacer dos cosas. La primera es en El Tiemblo visitar el castañar que tiene. Y uno de los monumentos más antiguos que hay en España que son los tolos de Guisando. Chiquipunto para Miguelito. Chiquipunto cultureta. El Miguelito cultureta. Y lo segundo que vamos a hacer, que no sabemos si va a ser todo en este vídeo o en un segundo vídeo. La segunda parte de este. Vamos a iniciarnos en el Urbex. Ya nos hemos iniciado un poco, pero siempre con pueblos abandonados. Bueno, hemos visto pueblos abandonados destrozados. Vale, esto del Urbex consiste... Bueno, ahora vendrán los modernos y nos darán palos por todos lados. Urbex significa exploración urbana. Es buscar lugares... A ver, el rollo guay es encontrar lugares que no hayan sido profanados porque están abandonados. Lugares abandonados que se conserven bien. Vale, y no se cometen delitos, ni espolios, ni nada, ni sé. Y tú no puedes entrar si no hay una puerta abierta o un lugar que te permita el acceso. O sea, no se puede romper nada. No es allanamiento de morada. No puedes llevarte nada, no puedes pintar nada. Tienes que intentar siempre dejarlo en el mismo estado en el que te lo encuentras. O intentar, no. Tienes que dejarlo en el mismo estado en el que te lo encuentras para que el que llegue detrás de ti se sorprende igual que no vamos a sorprender nosotros. Yo el otro día vi una explicación muy guay que decía... ¿Os imagináis cuando el tío que abrió la... Que se llama, no sé qué cárter... Abrió la tumba de Tutankamón lo que tuvo que sentir? Pues eso es lo que debe sentir un Urbex cuando encuentra el lugar. Entonces tienes que dejar que la sensación sea la misma para todos. Una regla básica del Urbex. No se dice dónde está ni cómo se llama. Así que nos han chivado un chiquilugar que a lo mejor todos los del Urbex nos dicen... ¡Ah, pingaos, novatos! Bueno, pues sí, pues somos unos novatos. ¿Qué pasa? Que lo único que podemos decir es que está en la provincia de Ávila y que la provincia de Ávila es muy bonita y se come muy bien. ¡Mmm, cochinillos, ¿no? ¡Ah, no, eso es Agobia! ¡Tuletones! Estamos en un sitio muy guay hoy. Hace un poco de frío, pero es muy guay. Es un hotelito que se llama La Posada de las Aguas, está en el Tiemblo y está pegadita al Embalse del Burguillo, como vais a ver ahora mismo. Tiene unas vistas súper guays. Es un sitio y aparte en veranito, como tiene una especie de acceso a una playita de agua estancada, no tratada por el hombre, yo creo que en verano, en invierno mola, pero en verano tiene que molar más. No estoy viendo, tengo unos pelos, pelos de fracasado. Es que te salen como cuernos y tirabufos. Con la mascarilla que me tira de las orejas hacia abajo. Y esto como así, como inflado de pecho lobo. ¡Ay, mía! Que nos vamos ahí a ver el castañar. Yo lo conozco. Del tiemblo, el castañar del tiemblo. Yo lo conozco, este señor no lo conoce y es una zona muy chula que está aquí al lado, bueno, es lo más típico del tiemblo. Y vamos a ver también el monumento más típico del tiemblo, que es uno de los monumentos más antiguos que hay en España, que son los toros de guisardo. ¡Mmm! El hotel en el que hemos dormido, que es la Posada del Agua, como creo que ya os habíamos dicho, está situado a los pies del embalse del Burguillo, que es el embalse que podéis ver detrás de mí. Aquí el río Alberche forma tres embalses. Realmente son cuatro los embalses del Alberche, porque nos faltaba el de picadas. El primero es este, el siguiente es el Charco del Cura, que es un embalse bastante pequeñito. Y el tercero es uno de los embalses más conocidos de la Comunidad de Madrid por ser el único embalse navegable de toda la comunidad, que es el embalse de San Juan. También es muy popular para época estival así, porque la gente va a bañarse, porque tiene una zona de... playa. Y eso, y es muy típico ir allí a pasar el día. Hemos llegado a los toros de Guisando, uno de los monumentos más antiguos que tenemos en la península ibérica. Son esos cuatro toros que tenéis detrás de mí. Bueno, hay leyendas que dicen que son toros, otros cerdos, y están hechos en granito. Como curiosidad, el tercero de los toros, que está aquí atrás, se partió por un rayo y se tuvo que reconstruir en 1921, si no me equivoco. Las toros se encuentran en la cañada real leonesa y se dice que hay dos versiones, digamos, de para qué fueron construidos. Ah, bueno, también se dice que probablemente ahora mismo estén en el lugar en el que fueron tallados, que no se han movido nunca. Una de las versiones es que se hicieron para proteger el ganado y la segunda para indicar buenos pastos. Estamos en los restos de la venta juradera. La venta juradera era un lugar de descanso y habituallamiento para los ganaderos y las reses que venían por la cañada real. Que, si no lo sabéis, la cañada real son unas vías por las que los pastores y ganaderos iban cambiando de zona durante la transhumancia para encontrar mejores pastos. Vale, pues aquí había una venta. Y esta venta tiene la curiosidad de que en el año 1436 la infanta Isabel y su hermano Enrique, rey de Castilla, Enrique IV, creo haber leído, firmaron el pacto por el cual Isabel se convertiría en la heredera al trono. Y esa Isabel, como ya os imaginaréis, fue Isabel la Católica. Primer drama mañanero. Hemos ido al Castañar a las 12 de la mañana. Domingo. Pues el Castañar está completo. Ahora están limitando los aforos, así que el señor del ayuntamiento que nos ha dicho que teníamos... Bueno, hay dos opciones. Nos han dicho que podíamos esperar hasta que se vacíe o que podíamos dejar el coche en un parking y subir en autobús. Y nosotros hemos decidido irnos a otro sitio y volver porque nos ha dicho que a mediodía ya se vacía. Así que luego volveremos al Castañar. Ahora estamos al lado del sitio donde vamos a hacer el urbes este que ya tengo aquí las palpitaciones. Miguelito se ríe. Y ya hemos visto el sitio por el que he entrado. Es que es muy toli. Es que a mí estas cosas me encantan porque ya lo he visto así como un poco de fuera y he dicho... Estoy súper emocionada porque ya estamos dentro del sitio este. Lo primero que te encuentras es no entréis así puesto en la puerta así como... Y mola porque es lo que os decíamos que los pueblos abandonados pues tienen su... todo destruido. Son ruinas pero esto se ve resquicier de vida y entonces te da así como palpitación. Miguelito seguro que dice ¡Ah, a mí me da igual! Pues sí. Los cabeceros de la cama. Los colchones. Ese cabecero tiene mi madre igual. Este sitio es un antiguo poblado para alojar a los trabajadores durante una construcción que se hizo por aquí por la zona. Vamos a decir cuál es porque si os la decimos vais a ver dónde está. Ya sabéis que esto no se puede decir la ubicación. No se pueden dar muchas pistas aunque este sitio es bastante conocido. Seguro que los urbexianos madrileños abulenses y españocentristas se lo conocen. ¿Por qué está cerrado? Las casas son prácticamente todas iguales tienen la misma estructura y es grandísimo el sitio porque estamos viendo a lo lejos una iglesia creemos que también tiene colegio vamos a ver. Igual que en los pueblos abandonados 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 lo que mejor he conservado está en la iglesia que en los fechos están prácticamente nuevos queda todavía uno de los bancos queda el altar como allí veis una de las pilas yo creo que es de agua bendita más que pila bautismal o como leche sedea o esas cosas las control y no sé nada cosa hemos tenido chiquisusto porque había unas perdices ahí que han salido volando no las habíamos visto y claro el ruido del aleteo ha sido de que ha pasado que estamos pensamos que en el colegio porque aquí justo detrás se ve como un parque de juegos hay un puente de esos donde nos colocábamos de pequeños y eso y no sé como lo llamarán un cubo o algo así y este edificio tiene pinta de escuela porque tiene ventanales grandes y demás vamos a entrar a verlo y así nos aseguramos a ver si os estamos diciendo que esto da palpitaciones este lugar ya sí que es un poquito es la escuela tiene la pizarra el suelo está lleno de los deberes de los niños escuela de inglés la clase de inglés y luego es que mirad es que hay libreretas todavía es que no sé las sensaciones como que te estás metiendo en la vida de alguien entonces es un poco un gran hermano en directo van a dar un susto yo soy una puerta o un puerto o algo así yo soy como la peli y mi olito muerto de la risa que no aquí nos van a dar un susto como alguno de estos está haciendo gurú es por aquí aquí te cajas porque esto da mucho miedo estamos viendo que al menos las casas de esta parte del poblado la distribución todas era la misma eran dos casas adosadas vale y con los siguientes adosados o perdón adosados pareazos que se le llama aquí y con las y el siguiente par de viviendas estaban unidas por unos patios que tenían lavaderos en la planta baja tenían un baño solo con taza en la cocina el salón un comedor y un pequeño cuarto que suponemos que era la despensa y en la planta de arriba había baño completo con unas bañeras que es súper curiosas porque eran así de este tamaño y luego una habitación principal y dos habitaciones para los niños o para la abuela o para el servicio no, aquí no hay servicio que fuerte pues la serpiente es un del también de mucho miedo creo que la he grabado visitar estos sitios chicos es toda una experiencia o sea la rubia dice que escucha voces y eso pero yo creo que la estima tiene dentro de su cabeza no, es que como estás todo el rato con él vendrá alguien no vendrá alguien porque aunque te encuentres a otro haciendo lo mismo que tú te vas a cagar hombre, el susto te lo llevas el susto te lo llevas y nos hemos asustado los dos aquí con las perdices perdices o si nos hemos asustado con una perdices imagínate si te encuentras aquí con un grupo de teenagers guay, yo me cago o el juego peor de millennials no que no debes dejarlos millennials os queremos que nada que de verdad que es una experiencia si os pueden decir alguno nosotros este nos lo ha dicho un amigo porque yo he estado bichando en internet y no he encontrado mucho sobre este sitio si no hay mucha información por internet no hay mucho y es lo guay sabes que lo encontréis la gente dice que se busca mucho por google maps que se ponen a mirar sitios pues eso que pueden parecer abandonados o que se pasa mucho tiempo observándolos que mola vamos el resumen es que es chachi así entre sol y sombra nos vamos del poblado este está muy guay la verdad es que es una cosa distinta curiosa original eso sí siempre que lo hagáis con respeto y sin parece así como pintado de camuflaje sí pero no sé tiene su punto que nada yo creo que vamos a comer algo y el castañar y vamos a ver el castañar y puede ser que vayamos también no sabemos si nos va a dar tiempo pero si venís por esta zona también al lado del embalse del burguillo hay una zona que se llama el valle de Iruelas que por lo que sabemos también es súper chulo chachi naturaleza pura he leído que en los árboles que me extraña pero bueno dice que los árboles habitan 100 parejas de buitres negros los buitres negros están en súper peligro de extinción ya sabéis lo que tiene este señor con los pájaros prueba superada chicos estamos en el castañar del tiemblo después de comer pero hemos conseguido entrar esta mañana el aforo estaba lleno entonces nos hemos tenido que dar la vuelta entrar cuesta 6 euros por vehículo ya sea coche o moto y 2 euros por persona así que nos ha costado 10 euros la época para visitar el castañar es en otoño por el tema de las hojas de los árboles que están marroncitas dicen que es muy difícil visitarlo en otoño porque se llena muy fácilmente nosotros os recomendamos que no vengáis un domingo por la mañana que si vais a venir un domingo que lo hagáis por la tarde o si no entre semana a ver este erizo mondongo es donde está dentro la castaña entonces esto es lo que están los árboles que va cayendo le voy a tirar al suelo que pincha mogollón que hay varias tres castañas como pincha y dentro están las castañas aquí en el castañar hay varias rutas más largas o más cortas y de más o menos dificultad nosotros vamos a hacer una que se llama el castañar es una ruta circular de 4 kilómetros y dicen que se tarda unas dos horas y suponemos que son dos horas para no hacer fotos y demás nosotros vamos un poco justo de tiempo así que vamos a darnos prisa nosotros la verdad es que estamos andando un poco sin sentido hemos quedado un caminito por aquí hemos visto un cartel que pone bajada alternativa como tampoco tenemos mucho tiempo porque queremos ver otros sitios vamos a empezar a bajar llevaremos andando unos 20 minutos más o menos por ahí y no sé lo que nos queda de bajada hay una ruta que pone el castañar que marcaba una hora desde el aparcamiento y entendemos que es una hora más de bajada pero no sabemos la ruta que estamos haciendo si le decimos la verdad aquí como podéis imaginaros lo que hace la gente cuando viene es coger castañas que están por todas partes y esquivar mojones que hay unos mojones de vaca gigantes otra cosa que podéis hacer es recolectar setas pero para eso necesitáis pedir un permiso especial a los que os gusta lo de coger setas por favor no hagáis como las bandas estas organizadas que hacen unos espolios de bosques de flipar y lo que tenéis que hacer es coger una navajita para cortar las setas y una vez cortadas echarlas en una cestita ser posible de mimbros similares ¿por qué? porque tienen unos agujeritos y por ahí van cayendo las esporas de las setas y así los bosques se van repoblando y no dejamos los bosques tiesos de setas porque las setas están muy ricas y vienen muy bien para el campo porque hay muchos animales que se las comen y los estáis cargando los animalitos y hay cosas peores y como dice esa que viene por ahí atrás ¿la veis? sí, esa esa que está cogiendo castañas dice que David el gnomo vivía en una seta y seguro que había más personajes que vivían en setas pero no nos acordamos ten cuidado no me pises si es que estás cogiendo setas no sé a qué cometas una barbaridad soy siete veces más fuerte que tú muy veloz y siempre estoy de buen humor chan chan mi homenaje a David el gnomo ¿sabéis que a mí por estas cosas el gobierno de España me da una paguita? o sea, tengo un sobresueldo gracias a la rubia ¿qué vamos a hacer? oye, cada uno se gana la vida como puede que lo de la bajada alternativa esta al final ha estado guay porque hemos pasado de Benidore no la punta a Walking Dead aquí no hay nadie supongo que por el otro lado ahora más castañas o será más bonito o será más típico o yo qué sé que... es más corto también a ver todavía los árboles están un poco verdes yo creo creemos los dos que para que estén en su apogeo faltarán como unas dos semanas o sea, para el puente de los santos en España porque en España lo típico es comer castañas el día de todos los santos que es el día 1 de noviembre iba a decir del 2020 pero es del 20, el 21, el 22 y que nada que el castañar este que está muy chulo pero que lo mejor es que vengáis entre semana porque de verdad que el parking cuando lo hemos visto estaba un poquito lleno súper recomendable el pasito por el tiemblo por el castañar del tiemblo la verdad es que mola mucho como se ha dicho Ana a nosotros nos falta una semana dos semanas para pillarlo con todas las hojas ahí en amarillo marrón y demás pero la verdad es que es un paseo muy agradable lo que os hemos dicho antes hay varias rutas y aquí dependiendo de cada uno vuestra forma física vuestras ganas de andar y vuestras ganas de coger castañas decidid la que más os guste de camino a casa hemos visto que había un pueblo abandonado que ya sabéis que ahora estamos muy modo abandonado y al lado de un embalse el embalse de picadas y hemos dicho venga pues paramos y ya vemos allí como se hace de noche pero como veis no queda prácticamente nada desde el embalse de picadas ponemos punto final nuestro día de hoy que hemos mezclado urbex naturaleza y que más y nada más y perdernos por el campo buscando un pueblo abandonado pero hemos llegado a este sitio tan guay que no hubiésemos conocido si no hubiésemos decidido buscar un pueblo inexistente es el embalse de picadas uno de los embalses que hace el alberche el cuarto y ya está en Madrid y esta provincia de Madrid ya y aquí está guay porque para alquilar Cano así eso es un sitio que es muy chulo porque es muy muy bonito y que nada que os decimos adiós hasta la semana que viene que lo del urbex que lo hagáis que mola muy gullón suscribiros campanita que pesado es venga hasta la semana que viene o el día que sea chao y chilen chilen